Es súper lindo que el trabajo de todos los que hoy se reconocen se vea un poquito más visible porque quizás la gente no está tan enterada de lo difícil que es como el trabajito de hormiga de siempre y a uno no le gusta tampoco estar diciendo ni llamando la atención con estas cosas pero si uno lleva la banderita de pida con orgullo más allá de que yo hace un tiempo ya no estoy viendo acá voy llevando mi florida siempre lo más alto que pueda llevarla siempre va siempre lo voy a tratar de mostrar y bueno y hacerlo saber porque es súper lindo que si se pueda mostrar los talentos y el corazón de la gente de acá, de Florida porque quizás muchas personas ni siquiera conocen nada de nuestro departamento entonces es lindo que el trabajo que uno lleva a cabo desde tan chiquito porque yo empecé con 11 años y me ha costado muchísimo, muchísimo llegar hasta este momento en el que yo puedo decir hoy vivo de lo que realmente amo hacer así como muchos de los que hoy se reconocen hacen algo que aman y además con un fin social que está buenísimo así que yo también aplaudo al resto de los reconocidos hoy y agradezco nuevamente que este tipo de cosas se sigan haciendo no solo en el ámbito cultural y social sino también en el ámbito de los deportes porque muchas veces uno brinda a través de una actividad que parece quizás para muchos insignificante o que no les gusta o que no conocen demasiado sobre eso así que me parece genial que lo hagamos un poquito más visible para que todos puedan acercarse un poquito más y ver la magnitud social que tiene para los que somos artistas porque en realidad a veces no se necesita tanto de no lleva solo esfuerzo y estudios sino que a veces con tener las ganas de transmitir un poquito de llegar a una persona o a un niño sacar una sonrisa a un niño eso es fabuloso lo que retribuye a uno como ser humano es maravilloso entonces me parece que está buenísimo que se sigan haciendo estas cosas así que un aplauso para todos es maravilloso